Un saludo para todos, soy el padre Carlos Mario Martínez Orozco. Los saludo desde la parroquia San Alberto Magno, ubicada en la Vicaría Episcopal de Oriente, Arciprestazgo Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra parroquia fue fundada el 18 de enero de 1990. Nuestro santo, Alberto, nació en Baviera, Alemania a finales del siglo XII. Estudió en Padua, donde conoció al Beato Jordán de Sajonia. Allí realizó sus estudios y se hizo fraile. Volvió a su país, a Colonia, donde fue maestro. Tuvo como discípulo a santo Tomás de Aquino. A nivel general de San Alberto decimos que fue obispo y doctor. Decimos también de él que fue un gran científico, filósofo y teólogo. Fue un gran místico y un gran fraile. Nuestra actividad pastoral aquí en la parroquia, de costumbre, como siempre, la pastoral catequética, primera comunión, confirmación. Tenemos comunidades eclesiales de base, la Legión de María, pastoral de la salud. Tenemos grupo de parejas y esposos, proclamadores de la palabra, grupo de acólitos, grupo juvenil, infancia misionera. Tenemos una experiencia de salir a las casas para realizar la lectura orante de la palabra de Dios. Lo llamamos Iglesia en la Casa. Nuestra experiencia en este mes de octubre ha sido una experiencia grande para toda la comunidad. Se ha trabajado con este material que se ha enviado desde la pastoral familiar. La han aprovechado mucho las familias. Hemos salido los domingos en tarde de misión para visitar a todas las familias. Con los grupos también hemos tenido la oportunidad de profundizar y de llamar a que sean misioneros, a que anuncien siempre con alegría la palabra de Dios.